La Liga Mexicana del Pacífico tendrá fanáticos en sus estadios. Será la primera competencia deportiva de manera oficial en todo el país que tendrá seguidores en las tribunas. Esta decisión no la determina la Liga, sino es una decisión que se da con base a las autoridades de cada estado. En el caso de Sinaloa, el gobernador dio a conocer que habrá fanáticos del 30 al 40% de acuerdo a la capacidad del estadio en los parques de Guasave, Culiacán, Mazatrán y también de los Mochis. Hemos leído que en Sonora también habrá esta apertura para Navojoa, Hermosillo y por supuesto Ciudad Obregón y sus yaquis. Faltará la decisión de las autoridades de Baja California con sus águilas de Mexicali, Nuevo León con sus sultanes de Monterrey y por supuesto Jalisco con sus charros. Así que es una noticia buena para todos aquellos que están ansiosos por estar apoyando sus equipos en los estadios. Obviamente siguiendo todos los protocolos sanitarios cual debe de ser. Por supuesto agregar que se le estará dando preferencia a aquellos fanáticos que ya hayan adquirido sus butacas porque recordarles que será del 30 al 40% según la capacidad del estadio a cual vaya usted a asistir. Así que ya lo saben fanáticos en la Liga Mexicana del Pacífico. Por cierto los invito a que visiten la página www.dsluger.com la marca de guanteletas líder en todo el país. Calidad, diseños y también colores extraordinarios que usted puede ver en la página. También tiene el gris para los bates y por supuesto licras que están geniales. La marca número uno para lograr el mayor agarre del madero se llaman Demon Sluger. Además les tenemos un tremendo regalo, usted pone el código ELJONRONERO al momento de realizar su compra y tendrá envío gratis a toda la República Mexicana. Soy Bambino Sedano, quítense todos.